Bueno amigos estamos en otro lugar En este precioso parque Muy especial Es Kananaskis Country Hay senderos donde caminar Hay cabañas Hay lagos Hay un hermoso lago Vamos a caminar hacia el lago Y espero lo disfruten Decirte que te suscribas a mi canal Le des like Y lo compartas Y que disfrutes junto a mi Y a mi esposa y mi hijo Este precioso lugar Quiero enviar un saludo A José Daniel Castro Que siempre está pendiente de mis videos Podemos ver este precioso lago Donde la gente viene con sus canoas Viene con sus balsas Viene a disfrutar De esta tranquilidad En medio de las montañas Es un lugar muy precioso Podemos observar los colores del lago Muy bello Muy bello lugar Es un lugar muy precioso Tranquilo Tranquilo Puede venir con su familia Estarse en esas zonas Donde usted puede venir a hacer su fogata Preparar sus alimentos Ahí Esas mesas Con la vista al lago Hay varios lugares Así que tienen sus mesas Y sus barbacoas Donde usted puede Preparar Una carnita Unos Elotitos asados Unas verduritas Unos chorizos argentinos Y pues Disfrutar con su familia Venir a celebrar con sus hijos Con sus Amistades Y pasar una Tarde muy Agradable Espero Disfruten de este Maravilloso lugar Que ustedes Puedan Gozarse Y decirles de que Este lugar es Igual Que La mayoría Acá Una belleza Miren los colores En momentos en que Se pone más agua El agua Y ahorita podemos ver Acua y verde Al fondo Y transparente Aquí en la entrada Podemos ver De muchas personas De muchos Países vienen a disfrutar De este lugar Tan maravilloso Vamos a dejar Un poquito El lago Y nos vamos A internar Un poco En el bosque En el bosque Hay muchos senderos Por la orilla Del río Por la orilla del río Caminar en estos lugares En la naturaleza Es Muy precioso ¿Por la orilla del río ? ¿Por la orilla del río ? Miren los ríos Los riachuelos que Salen del lago Muy transparente El agua muy cristalina Hay muchos senderos Acá Donde usted puede Venir a disfrutar A caminar A entrar En contacto con la naturaleza Tal vez Internándonos aquí un poco más en el bosque Podemos Observar algún venado Bueno amigos Quiero Enseñarles todo este lugar Esta belleza Esta tranquilidad Es un aroma tan agradable El que despiden estos Estos pinos Podemos observar la montaña Tendríamos que entrar más En el bosque Internarnos más en el bosque Para poder ver Venados Aunque Aunque En un video anterior Vimos que Un venado había sido atropellado Quizás Fue de noche Pasó Se quiso atravesar la calle Y algún carro Lo golpeó En un accidente Pero bueno Amigos Veamos Veamos estos Bellos Paisajes Estos bellos lugares Que la naturaleza Nos regala Nos enseña Vamos a ir regresando De nuevo Desde el rillito Un árbol caído Y desde este lago Muy especial Quiero desearles A ustedes Muchas bendiciones Un saludo Muy especial Para ti Que estás viendo Este video Con mucho cariño Un saludo La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Muy precioso este lugar Vamos a observar la gente como anda disfrutando de una tarde muy agradable Desde este lugar en Kananask Todas esas montañas para la época de invierno Se pone blanco Y usted puede caminar por el lago Cuando ya el invierno está bien adentrado Se congela el lago Usted puede caminar, andar terminando en medio del lago Y hay personas que van a ciertos lagos a pescar Ponen una casita, una tienda de campaña en medio del lago Abren hoyos con unos taladros especiales Y ahí tiran el anzuelo Y empiezan a agarrar peces rainbow Ahí se llama el pez Que agarran, son pequeños Pero son deliciosos Y he tenido la oportunidad de ir varias veces a hacerlo A ríos a pescar también Y agarrar diferentes tipos de peces Hay lugares donde usted viene, pesca Y tiene que soltar el pez de nuevo Para que este se vaya y volver a pescar es un hobby Pero hay lugares donde usted va Usted pesca Y se trae los pescados Claro, con cantidades reguladas Usted tiene que tener un permiso especial Aquí en Calgary, en Alberta Son dos permisos Uno que es el provincial Y el otro que es el estatal Esos permisos son para Uno es para cinco años Que se paga Y el otro Es para el año completo La temporada de pesca Así como hay temporada de caza Hay temporada de De arco De ir a tirar con arco De cazar con Pólvora negra Black power Con munición Y bueno Hay un montón de Formas Cómo Pasar Y divertirse Y poder Traer Alimentos A sus casas Permiten En esa temporada Solo permiten Uno o dos Animales Y pues Son bien cuidadosos En ese aspecto Bueno amigos Con eso me despido Hasta pronto Suscríbete a mi canal Dale like Y compártelo Bendiciones Bye Bye